El comité organizador del Festival de Día de Muertos realizó una rueda de prensa con la finalidad de dar a conocer el calendario de actividades que se desarrollarán en torno a la decimosexta edición de este festival. Sergio Martínez, coordinador de esta edición, mencionó que las actividades darán inicio el día 28 de octubre con una procesión por la avenida Juárez, para así continuar durante nueve días llenos de actividades, mismas que culminarán en el Parque Miguel Hidalgo el día 5 de noviembre. Tendremos nueve días de festival, iniciamos el día 28 con la procesión por la avenida Juárez, el día 29 tenemos el concurso de altares y de ahí tenemos unas actividades hasta el día 5 de noviembre que vamos a cerrar en el Parque Miguel Hidalgo. Tenemos concurso de catrinas, concurso de altares, concurso de fotografía y actividades por toda la comunidad incluyendo la zona rural. La licenciada Lorena Fimbres invitó a la ciudadanía a hacer suyo el rescate de las tradiciones mexicanas e invitó a los espectadores a que asistan a los eventos con los rostros pintados como calaveras de azúcar, catrines o catrinas, con la finalidad de aumentar la vistosidad de las procesiones y eventos. Es invitar a la ciudadanía no tanto a que sea un espectador más de la procesión, de los eventos de cada día, sino se trata también de un rescate de nuestras tradiciones y yo creo que lo hemos ido logrando y parte de eso pues también integrarnos nosotros a toda esta festividad caracterizándonos. Podemos ir de espectadores pero caracterizándonos como catrines, catrinas, simplemente maquillándonos la cara, pero sería ya otro paso más a este rescate que año por año hemos ido trabajando y ver en todos los eventos esa caracterización. Tecate se puede caracterizar también para participar en todos esos eventos. Por último, Sergio Martínez agradeció a los patrocinadores de esta fiesta y a su vez reiteró que los eventos realizados tanto en Tecate como en la zona rural serán gratuitos. Vamos a invitar a toda la comunidad a que venga a todas las actividades, pueden checar la página de Facebook el 16º Festival del Día de Muertos 2016, todas son gratuitas, espero que lo disfruten y que nos ayuden llegando a las actividades para que podamos seguir haciendo este festival año con año. Pues en este año se sumaron, se sumaron el diputado Benjamín Gómez, se sumó Césped, siempre estaba con nosotros, California Medios, el gobierno del estado, el Instituto de Cultura de Baja California, obviamente Fundación La Puerta, Rancho La Puerta que nos apoya a Fundación y muchas instituciones que se suman con voluntad y capital humano. Para California Medios, con edición de Abril Serratos, Javier Cruz.